Es que nos destruyó la vida en dos segundos Es tremendo, loco Cómo lo agarra de costado, livianito Hay que ver ahora, hay que ver ahora Si la policía lo va a buscar y lo detienen O si el tipo se entrega, por ahí se entrega Para aliviar la pena Ellos decían que mi papá era un viejo de cartón Que no aguanta nada Prácticamente estuvo internado Arturo López Ahora está mejor, recuperando la conciencia Y con rehabilitación A mí no me cabe en la cabeza una condena Que no sea de cumplimiento efectivo Para mí tiene que haber una condena ejemplar Que se cumpla en un instituto, en un establecimiento cerrado ¿Qué pasa? Pero si la pregunta es, como nos dice nuestro productor, ¿podría no ir preso? Sí, podría ser. Confiemos en que no. Yo creo que esta alevosía, esta indefensión total del platero para defenderse y las consecuencias de por vida que tiene merecen una prisión de cumplimiento efectivo. Pero no puedo decir nada más de la audiencia, nada. O sea, tenemos prohibido hablar de lo que pueda ocurrir, de lo que ocurrió ayer. Bueno, Arturo se encuentra de salud muy débil. Venía con pequeños avances en su rehabilitación, pero hace un mes volvió a estar internado. El monto de la pena va a ser conocido hoy, de 3 a 10 años de prisión, para este joven por entonces de 17 años. El condenado en realidad ya, porque sabíamos que fue determinado culpable por la justicia. La pena podría llegar hasta los 10 años. Las hijas dicen que las consecuencias y la condena la tiene Arturo, porque hay lesiones que seguirán de por vida. Un deseo mío, obviamente, que haya justicia por mi papá, porque ponemos el cuerpo, él pone el cuerpo y nosotras ponemos la voz. Y después de casi dos años, seguimos en una etapa muy difícil. Ya de por sí, él no recuerda lo que pasó, por la misma amnesia que le provocó el golpe. Para mí me parte el alma, querer que él sepa la verdad, pero al mismo tiempo querer protegerlo. Le permitían hacer esto. Él es un delincuente que creció en una familia de delincuentes, que lo protegió cuando le pegó este golpe artero. Y qué expectativas tenés, pensás que eso va a ser justicia. Y es difícil, porque pasa el tiempo y mi papá es el único que tiene una condena, ya de por vida. Lamentablemente, el estado de salud de mi papá jamás va a volver a ser el que fue, que era una persona muy sana. Con muchas ganas de vivir y de hacer cosas, pese a sus ya 65 años, él no va a volver jamás a tener la calidad de vida o de salud que tuvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!